Les agradezco nuevamente su asistencia al Centro Cultural Universitario Tlatelolco y a este coloquio M68 Ciudadanías en Movimiento, que se está desarrollando en las cinco universidades que nos hemos reunido para hacer la conmemoración del 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 y en esta mesa que tenemos ahora estoy muy contento de que hayan aceptado la invitación tanto Ángela Buitrago como Carlos Beristain, estamos muy contentos de que hayan podido venir y estaremos encantados de escucharles sobre un tema tristemente común a muchos países de América Latina en las últimas décadas y que exige no sólo atención sino soluciones comprometidas, serias y de largo recorrido. Entonces, si les parece voy a presentar a nuestros dos invitados para que comiencen su intervención. Ambos, tanto Ángela Buitrago como Carlos Beristain son miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que fue conformado para dar seguimiento a los hechos de septiembre de 2014 en Iguala con la agresión y desaparición a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ángela Buitrago es doctora en Derecho y en Sociología por la Universidad del Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad de Salamanca. Fue fiscal delegada ante la Suprema Corte de Justicia de Colombia y lideró diversos casos en los que se condenó a políticos asociados con grupos paramilitares en aquel país, así como el conocido proceso a varios militares por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército Colombiano en el 86. Recuerdan aquel episodio en el que el MLS había tomado el Palacio de Justicia. Ha sido subsecretaria de la Comisión del Código Penaltipo para Iberoamérica, miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Tiene además una amplia producción bibliográfica y participación en proyectos de investigación, en particular sobre derecho penal, así como una larga carrera de docencia, en particular en la Universidad del Externado. También está con nosotros Carlos Beristain, quien es, como decía, miembro también del GIEI. Él es médico cirujano, doctor en psicología de la salud por la Universidad del País Vasco y especialista en educación para la salud en la Universidad del Estudio de Perugia, en Italia. Tiene más de 20 años de experiencia de trabajo con víctimas de violencia y guerra, desplazamiento forzado, tortura, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos en diversos países. Entre otros, coordinó el informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica en Guatemala y ha sido asesor de salud mental y coordinador de apoyo a víctimas en brigadas internacionales de paz para El Salvador, Guatemala, Colombia, así como asesor en comisiones de la verdad en otros países como Perú o Paraguay. Nuevamente, les quiero agradecer mucho que estén aquí y pues, adelante. Bueno, un gusto estar acá. En primer lugar, agradecer al maestro Ricardo Rafael el gusto de regresar a México y poder hablar de un tema tan fuerte como es el tema de la desaparición forzada. Quizás lo primero que yo tendría que decir es que Ayotzinapa y el 68 son la secuela de una no toma de conciencia de un Estado. Creo en particular que la desaparición forzada empieza a trabajar sobre elementos que son globalizantes, transversalizados en nuestras regiones y que termina siendo necesario entender desde el fenómeno y desde el hecho porque si no vamos a seguir, no en el pasado, sino en este presente y en el futuro con el tema de desaparición forzada. En primer lugar, y quizás recordando uno de los escritos de Ricardo Rafael, ¿por qué si se hacen las cosas bien resultan demasiado mal? Y quizás ahí es donde empezamos a ver cómo el tema de la desaparición forzada nunca se ha hecho bien en nuestras sociedades. La desaparición forzada no solamente es un fenómeno globalizado, transversalizado, sino que tiene otros elementos que terminan siendo fundamentales para comprender la realidad de ese fenómeno y de ese hecho social. La desaparición forzada termina preguntándonos y generando una serie de interrogantes sobre por qué y para qué la desaparición forzada. Creo que el punto esencial de saber qué es el fenómeno y más que el fenómeno es saber también el por qué y el para qué en sociedades tan disímiles culturalmente, Europa, Suramérica, Centroamérica, el mecanismo es casi una copia calcada para efectos de desaparecer al sujeto. Allí entonces empezamos a ver también cómo sobre esos elementos no hay duda que la desaparición forzada es un mecanismo de gestión de vida y entonces empezamos a entender que la desaparición forzada no solamente es un fenómeno criminal, sino que es un fenómeno de poder. La desaparición forzada implica gestionar la vida y gestionar la muerte. La desaparición forzada, dice uno de los autores, Ferretti en particular, termina siendo la disposición del poderoso sobre quién vive y quién desaparece. La desaparición forzada tiene elementos esenciales de segregación, de discriminación y sobre todo de control frente al ejercicio de vida o de muerte. En resumen, la desaparición forzada termina siendo una gestión del poder y entonces aquí viene el otro elemento para preguntarnos, ¿quién tiene el poder? ¿quién gestiona el poder? Y veamos que nuestras sociedades se han estructurado en diferentes niveles de poder. El principal poder es el Estado y la pregunta sería, ¿el Estado entonces como poder absoluto es el único que desaparece? No. Tenemos otros núcleos de poder que también generan este fenómeno y esos núcleos de poder son los que se han estructurado a través del crimen organizado. Pero aquí hay un punto que yo quiero rescatar y que es fundamental. Ese núcleo de poder del crimen organizado debe tener vínculos y anclajes claros con sectores del poder político, social, económico que le permiten actuar frente a la figura de la desaparición. Cuando nosotros hablamos del desaparecido quizás queramos entender qué significa ser desaparecido y las mejores frases que he leído yo en la literatura de la desaparición forzada significa algo que dice Fuentes que resulta muy gráfico y es desaparecer del paisaje a un sujeto y ese sujeto desaparece sin querer desaparecer pero además arrasado en sus condiciones de sujeto, de hombre, de individuo y de derecho. La desaparición entonces es uno de los fenómenos que calificó en el informe de Nunca Más donde tuviste participación, Carlos, un gran autor en una figura fantasmagórica y tétrica y significa efectivamente que estamos viendo que la desaparición nos hace volver anónimo a un sujeto pero quizás la fuerza de los movimientos también llevan a entender que el desaparecido revive, recobra su esencia funciona a través de los otros que están pidiendo su aparición es una figura que realmente nosotros en términos de fenómeno criminal la entendemos muy difícilmente y esa es la gran problemática de la investigación de estos delitos no se ha comprendido cuáles son los elementos fundamentales de la desaparición quizás cualquier crimen es grave pero la desaparición es uno de los mayores crímenes contra los derechos humanos ¿y por qué decimos de los mayores crímenes? porque fíjense cómo en el tema de la desaparición forzada le estamos negando la esencia al individuo lo estamos invisibilizando pero además yo decía es muy importante saber el por qué y el para qué y para qué generamos esa invisibilización y aquí vienen las respuestas más dramáticas todavía que el fenómeno de desaparición lo hacemos porque tenemos intereses particulares de segregación, discriminación o erradicación que efectivamente configuran el primer elemento de genocidio cuando empezamos a ver en nuestros países y aquí viene una historia que algunos de los colombianos que están hoy aquí en esta aula podrán entender gráficamente es cómo esos mecanismos de erradicación y de discriminación y exterminación que además hacen eco con un límite temporal muy claro que son los años 60 empieza a ejercerse sobre ideologías políticas como forma de veto a la libertad de pensamiento y a la libertad de ejercicio del derecho también que se debe tener en una sociedad democrática esas formas de desaparición empiezan en el cono sur de manera particular con operaciones como la operación Cóndor que significaba efectivamente macartizar y etiquetar sujetos que estaban participando de ideologías de izquierda que en esa época se denominaban marxistas, leninistas, comunistas, trotskistas y que eran en efecto parte de una misión erradicar por considerársele un vocablo que existe hace mucho tiempo en las sociedades el enemigo del sistema cuando nosotros vemos el movimiento del 68 lo decía Mario Patrón hace poco está marcado dentro de un efecto netamente político por ideologías de izquierda y los fenómenos se transversalizan en nuestros estados y eso es el fenómeno que más llama la atención ¿por qué culturas tan diferentes, en años tan diferentes procedían de la misma manera? porque se constituye en un método de eliminación y el método de eliminación frente a la desaparición forzada genera indiscutiblemente elementos que podemos empezar a mirar con esa respuesta a ese para qué y ese por qué con esa respuesta a ese para qué es por fenómenos particulares y para negar derechos derechos de esos sujetos o de esas personas y para definir quien se considera con la autoridad para gestionar la vida quien vive, quien muere, a quien desaparezco, quien aparece lo segundo que es el elemento fundamental de un sistema de desaparición forzada para eliminar la prueba el desaparecido es la prueba de ese método el desaparecido es la prueba de ese procedimiento autoritario que va a llevar efectivamente a que yo quiera generar que se esfume del ambiente o del paisaje como lo dice Fuentes el sujeto que me puede demostrar políticas de esta naturaleza pero además también dentro de ese para qué hay uno de los fenómenos más importantes y es para buscar el anonimato del criminal la desaparición forzada es uno de los crímenes que busca generar efectivamente que no haya rastros ni pistas para que los autores de ese crimen estén en el anonimato y no puedan ser ni investigados ni juzgados de igual manera podemos decir que es un mecanismo de eliminación del contrario y ojo porque esta frase de eliminación del contrario termina siendo una erradicación o eliminación y por eso encuentro tanta razón frente a los autores que consideran que la desaparición forzada es el primer paso del genocidio en una sociedad de igual manera la desaparición forzada puede ser un mecanismo o un método para entronizar el terror el control y el poder la desaparición forzada es una forma de obligar a la población a mantener el silencio pero además también a que no le importe lo que le pasó al otro por riesgo a que le pueda pasar algo a ese sujeto y la pregunta entonces que dijimos al inicio del por qué por qué se da la desaparición fíjense que es fácil mirar todos estos modelos estos métodos y estos estados para entender que el por qué sencillamente es porque existen sistemas autoritarios porque existen sistemas que quieren mantener el control o aparatos que quieren mantener el control porque efectivamente existe una lucha política y quiero generar un rompimiento de esas fuerzas pero sobre todo porque existe la desaparición porque existe la impunidad en estos fenómenos la desaparición no sería un fenómeno que se pueda repetir en el presente si hubiese habido investigaciones serias oía yo al doctor Rochin en esta sala recordemos el pasado no vivamos el presente y evitemos que se siga continuando con una política de desaparición para qué revivimos un pasado si no nos sirve para un presente y nos va a lanzar a un futuro casi que determinado de seguir en las desapariciones recordemos el pasado sí pero prevengamos el presente y evitemos en el futuro la desaparición forzada trabaja sobre una modalidad clandestina de prácticas encubiertas que sirve a todos estos fines y allí empezamos a ver cómo esos fines terminan siendo parte de ese sistema mismo y por qué decía yo que la desaparición forzada es parte de un estado o puede ser parte de un sistema o puede ser parte de un grupo criminal porque la modalidad como sucedió en Colombia viene a ejercer un poder de anonimato efectivo pero además también de clandestinidad absoluta voy a recordar lamentablemente un episodio colombiano que tiene que ver con los grupos paramilitares y en particular con un fenómeno que surgió en norte de Santander con los hornos crematorios como modalidad de una segunda desaparición grupo paramilitar en Colombia nace desde hace mucho tiempo y la, digamos que la historia pone un grupo que se llamaba de autodefensas campesinas de Colombia a generar una serie de políticas de desaparición, exterminio y discriminación posteriormente estas autodefensas de Colombia generan efectivamente metodologías y procedimientos de desaparición en poblaciones que habían sido marcadas determinadas o designadas por órganos del Estado colombiano entre esos el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, hoy desaparecido que era un instituto de inteligencia en donde supuestamente respondían al Presidente de la República el grupo de paramilitares no contento con la desaparición inicial cuando empieza el proceso de paz y creo que aquí hay un punto muy importante para lo que está pensando México también en el tema de la justicia transicional que nosotros fuimos pioneros en la ley 975 en Colombia terminó aceptando un proceso de paz con los paramilitares con una condición se someten a la justicia y se someten a la justicia para una pena máxima de ocho años masacres que se cometieron en todo el país de 30, 50, 60 y hasta 150 personas lo máximo que obtendrán son una pena de ocho años si ustedes nos confiesan la verdad y nos ayudan a saber qué pasó ¿cuál es el procedimiento a seguir en Cúcuta y el norte de Santander por este grupo paramilitar? ordena a sus hombres generar una recuperación de los cuerpos desaparecidos en fosas y llevarlos a los hornos crematorios que se crearon por orden de Carlos Castaño como jefe de la SAUCE para evitar responsabilidades mayores y para evitar posibles juicios ante la justicia internacional como la CPI fíjense cómo un proceso que puede ser indiscutiblemente un mecanismo de lograr saber qué pasó con esos desaparecidos llevó a un efecto contrario en donde se genera una doble desaparición y hay un autor que revive todo esto a través de un libro que se llama El fuego habla y el fuego habla significa que nos muestran las prácticas de doble desaparición frente a esos sujetos la verdad entonces fue un proceso a media la verdad fue un proceso que generó efectivamente acuerdos y yo tengo que decirlo con toda tranquilidad simulaciones frente al delito de desaparición que no van a permitir nunca recobrar la verdad sobre este elemento esencial allí entonces fíjense que surge un elemento esencial en el tema de la desaparición forzada y en el tema de la desaparición forzada la investigación es un elemento central para recobrar el tejido social pero sobre todo para recobrar la dignidad de las víctimas si no hay una investigación real si no existe una definición del fenómeno de desaparición y comprensión de cómo se debe investigar este fenómeno de desaparición no habrá posibilidad de que la sociedad quede y en particular las víctimas reparadas o restituidas nosotros tenemos más de 7 millones de víctimas en Colombia México tendrá lo decían en estos días más de 15 o 20 millones de víctimas la desaparición lamentablemente llegamos con una noticia entre otras de fosas encontradas y cada vez con mayor frecuencia en México pero además nos tocó vivir las fosas en el caso de Ayotzinapa eso significa entonces que la política del Estado debe generar la visibilización de la víctima porque lo que se busca con políticas también de Estado que son participantes en términos de esta desaparición es la invisibilización moral de la víctima y estar muy atentos a los procedimientos que logran esto porque lo que quieren buscar es la falta de solidaridad o la generación de incertidumbre sobre un elemento que siempre la desaparición forzada va a tener y es decir la víctima es la culpable de lo que le pasó discursos de esta naturaleza empiezan a justificar hechos execrables como la desaparición forzada y lo que pretenden decir es andaría en malos pasos miren lo que estaba haciendo o seguramente es retaliación entre grupos todo lo que suene familiar es simple coincidencia efectivamente la desaparición forzada y los aparatos que generan desaparición forzada van a trabajar sobre esta invisibilización moral para lograr que la sociedad tenga incertidumbre sobre lo que efectivamente sucedió con esa víctima y no se solidarice con los elementos esenciales de un fenómeno tan atrónico voy terminando para que Carlos pueda continuar y sobre esa base decimos que la desaparición forzada exige de un estado consciente y protector de derechos humanos evitar la normalización de estos fenómenos no se puede normalizar ni por la sociedad ni por el estado fenómenos de desaparición la desaparición debe apuntar en general y en casos particulares a rescatar el fenómeno a investigar el fenómeno y a no dejar de investigar el fenómeno sobre esa base entonces tampoco podemos aplicar investigaciones estándar a nosotros no nos basta aplicar procedimientos generales de delitos digamos normales aunque ningún delito es normal y sobre esa base estaremos hablando en un contexto de anomia no tenemos por qué utilizar esa metodología porque desconoce los elementos estructurantes de esta clase de crimen si hemos dicho que la desaparición forzada es anonimato es una práctica clandestina es efectivamente una metodología un método un sistema para lograr todos estos fines no hay ninguna discusión que la investigación debe cambiar ostensiblemente su metodología y sobre todo la forma de llegar a los responsables allí entonces podemos decir que no puede haber impunidades ni totales ni parciales porque se reproduce el fenómeno la gente que está acostumbrada al fenómeno de la desaparición lo toma como natural lo practica pero además tiene un efecto de control y de poder muy fuerte en la región pero además de que también nos estamos digamos contaminando y es de otro delito que también es funesto en nuestras sociedades el desplazamiento forzado el desplazamiento forzado a través de estas metodologías también busca y yo quiero que ustedes asocien fenómenos que hay aquí fenómenos que hay en Colombia lograr evacuar de terrenos o irse de parte de los estados para lograr poder a través de minas o ciertas riquezas naturales que no pueden generar de otra manera el acceso a los perpetradores sino a través de la desaparición o del desplazamiento forzado la metodología de la desaparición es una forma de terror que puede llevar exclusivamente también a que los lugares sean abandonados y copten los grupos criminales organizados para hacerse a esas riquezas también que están en cada uno del estado no hay duda y sé que esto lo va a tratar Carlos que en esta clase de investigaciones la prueba no se le debe cargar a la víctima la desaparición forzada es una obligación que tiene el estado en términos de evitación prevención investigación y sanción la víctima hoy en día en todos nuestros países está siendo objeto de abuso por el estado y de doble abuso en el sentido de que tiene que conseguir la prueba para que se le pueda generar un derecho o un acceso a la justicia lo cual no solamente es contradictorio sino absolutamente nugatorio de las obligaciones del estado el estado tiene posición de garante el estado debe generar efectivamente el cumplimiento y fíjense que México también firmó en el año 2000 y después ratificó a través de ley incorporó el artículo 21 de la constitución el estatuto de Roma o la corte penal internacional sobre esa base estos delitos son delitos de lesa humanidad y el estado tiene obligaciones concretas y efectivas que en el caso que las omita también responde ante organismos internacionales yo voy a dejar por ahora acá espero no haberme pasado el tiempo para que pueda seguir Carlos muchas gracias 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 a todos y a todas gracias Ricardo por la invitación y al centro Tlatelolco y a mis compañeros de mesa Ángela y Ander yo voy a tratar de contarles algunas historias de los aprendizajes en el trabajo con los familiares de desaparecidos en América Latina fundamentalmente la primera vez que vine a América Latina fue el año 89 y vine a hacer un taller de atención a víctimas de la tortura a un país en guerra en El Salvador y pocos días después de estar en El Salvador hubo una manifestación de los familiares de desaparecidos del conflicto de la guerra y entre todas las proclamas y entre todas las mantas los eslóganes que ahí se dijeron había una mujer que tenía una mujer mayor que tenía una fotografía así pequeñita de tamaño carné y aquella fotografía siempre me impresionó porque era como la proclama si quieres en silencio que gritaba más en el silencio de una manifestación a través de una pequeña fotografía de lo que significaba su hijo desaparecido y cuando en Guatemala empezamos ese proyecto que se llamó el proyecto de reconstrucción de la memoria histórica de Guatemala empezamos ese trabajo antes de que se firmara la paz en Guatemala en el año 94 con Monseñor Gerardi el obispo que pocos días después dos días después de que presentamos el informe Guatemala Nunca Más el 24 de abril del año 98 el 26 de abril del año 98 fue asesinado muchas mujeres llegaron de Nevaj de Quiché de los lugares del altiplano muchas mujeres indígenas llegaron y no sabían y no sabían mucho de lo que había pasado con su caso con su historia pero venían con una motivación venían y nos dijeron que no se olviden los nombres que no se pierdan los nombres y eso demuestra uno de los impactos más brutales de la desaparición forzada que es la desaparición de la identidad la desaparición de la historia y de la gente y algo que sabemos desde el punto de vista jurídico haya sido una conquista de los familiares de desaparecidos los abogados esa lucha contra la impunidad sabemos que la desaparición forzada es un delito permanente que no se acaba hasta que se tiene la verdad hasta que se sabe cuál es el paradero y el destino de la persona y en su caso se le devuelven los restos o se encuentra con vida es un delito permanente pero también es un dolor permanente porque los familiares no pueden tienen que enfrentar la carga y el impacto de un proceso en la práctica de duelo porque hay una pérdida cierta pero a la vez es una pérdida incierta a la que no se puede dar sentido y en la que nunca se puede tener una certeza de lo que pasó y por tanto no se puede dar sentido al dolor no se puede entender lo que sucedió y eso genera una situación de sufrimiento permanente para los familiares y cuando se habla de la desaparición de personas pues podemos dar una idea de lo que eso significa en términos de las cifras yo recuerdo cuando empezamos los primeros trabajos que yo acompañé con familias de desaparecidos en México pues las cifras de los desaparecidos se han convertido como en la referencia de la ignominia 20.000 desaparecidos 23.000 desaparecidos hace 6 años recuerdo que empezaba una discusión sobre cuántos eran los desaparecidos y una semana eran 20.000 y otra semana parecía que eran 16.000 y otra semana parecía que eran 18.000 como en una banalización de la estadística como si estuviéramos hablando de una especie de epidemiología del sufrimiento que no duele que solo se cuenta en los números y ese es uno de los rastros de los desaparecidos ha llegado un momento en México en el que ni siquiera eso es importante hubo un tiempo en el que se discutía cuántos eran porque había una representación de la realidad de la calidad de la democracia en México en función de si los números subían o bajaban pero las cosas han llegado a un punto en el que ni siquiera se discute ya de los números en el que eso ya es igual nuestro encuentro se llama el rastro de los desaparecidos ¿de qué está hecho el rastro de los desaparecidos? pues para mí está hecho de las vueltas de las madres de Plaza de Mayo las madres de Plaza de Mayo se juntaron en medio del terror cuando nadie se atrevía a salir a la calle en una esquina de la Plaza de Mayo aterrorizadas para ver y se empezaron a juntarnos con otras para ver qué les estaba pasando y llegó la policía y fue la policía la que les hizo moverse viejas no se puede estar aquí váyanse y las madres se pusieron a dar vueltas a la plaza y se lo tomaron en serio no dejaron de dar vueltas a la plaza durante 30 años y esas vueltas a la plaza son el rastro de los desaparecidos el único lugar en el que en Argentina durante todos esos años se expresó la ausencia de la desaparición forzada eran las vueltas de las madres en la Plaza de Mayo bueno eso te muestra cómo también esas vueltas se han convertido si quieres se han pasado de una lógica del afecto a una memoria colectiva porque muchas madres y muchos familiares van a buscar a su familiar a su desaparecido lo van a buscar basadas en el afecto que le tienen y en el impacto de la pérdida era mi hijo tengo que buscarlo ayer escuchábamos a los familiares de los 43 desaparecidos tenemos que buscar a nuestros hijos cómo vamos a no dejar de buscarlos hay una lógica del afecto el afecto es la fuerza de la movilización personal o familiar pero también hay una transformación de la lógica del afecto en una movilización colectiva en una cultura de derechos humanos que pasa de mi caso a nuestros casos las 9 de plaza de mayo decían una cosa que fue bonita nosotras socializamos la maternidad ya no era la maternidad de cada una sino era una maternidad colectiva y creo que bueno eso nos ha enseñado que ese dolor permanente y esa lógica del afecto esa memoria colectiva también se ha convertido o se ha pasado en algo que aprendí en Colombia de una de muchos de los familiares de los desaparecidos y de una mamá que es casi mi segunda mamá que se llama Javiola Dalinde y ella hablaba de la persistencia y de la insistencia y los familiares de los desaparecidos nos han enseñado la persistencia y la insistencia y que estas han sido las fuerzas que han movilizado y que han puesto patas arriba sistemas enteros y ella decía bueno yo cada vez que iba a juez militar a hacer una demanda para la búsqueda de mi hijo desaparecido me daban un papelito y me decían bueno aquí ha estado doña Fabiola Dalinde entre paréntesis y aprende esta frase en México que dice papelito habla que es muy importante para los familiares porque no siempre es su versión contra la versión de los funcionarios la importancia del papelito habla y cuando ella buscaba el papelito que habla y le daban un papelito que decía aquí ha estado la señora Dalinde buscando los restos de NN alias Jacinto que fue como los militares llamaron a su hijo ella le devolvía el papel y decía sabe que está bien pero cambie el nombre porque él no se llama NN alias Jacinto él se llama Luis Fernando Dalinde entonces cambie el papelito y ponga su nombre porque ustedes trataron de desaparecerlo y yo les voy a recordar cada día que él se llama Luis Fernando Dalinde y hay una reivindicación de la identidad y de esta insistencia y persistencia que es la que ha logrado en la mayor parte de los casos con todas las dificultades romper algo que teje los casos de desaparición forzada que es los pactos de silencio la primera conciencia o el primer dato digamos evidente que yo tuve de los pactos de silencio en el caso de la desaparición forzada fue cuando estábamos investigando el caso estamos haciendo el informe de Guatemala nunca más ahí entrevistamos a 5.000 víctimas pero también entrevistamos a algunos perpetradores hubo un capitán de inteligencia que nos contó cómo eran los cursos de guerra psicológica que hacían y nos contó cómo uno de los métodos de entrenamiento eran un cineforum y el cineforum consistía en ver el vídeo la película del juicio a la Junta Militar Argentina y después de ver al fiscal Estrasera y ver a las madres de Plaza de Mayo en el juicio el diálogo el cineforum era sobre esto es lo que no puede pasar aquí con todos los que están acá como la evidencia de ese pacto de silencio que está construido para tratar de ocultar el destino de los desaparecidos la responsabilidad de los autores como decía Ángela y si uno va ¿de qué está hecho el rastro de los desaparecidos? está hecho también de muchas huellas en silencio si vais un día a Buenos Aires podéis ir a un lugar que se llama la ESMA y ese centro clandestino de detección estaba en el centro de Buenos Aires al lado de una gran avenida pero si vais a la parte digamos donde estaba el colegio de oficiales donde se reunían los oficiales el lugar donde se iban a divertir los oficiales el segundo piso tiene una escalera de caracol que sube hasta aquí el segundo piso sube hasta el tercer piso el tercer piso es donde estaban detenidas desaparecidas las mujeres para dar a luz a sus hijos y ser después desaparecidas ellas y desaparecidos sus hijos en procesos de adopción con represores y ese es el rastro de los desaparecidos en esa escalera están las huellas de 5.000 personas que subieron por allá y que fueron después desaparecidas en los vuelos de la muerte tiradas al mar de la plata y eso estaba pasando al lado donde se jugaba a las cartas aquí estaba la mesa de jugar a las cartas y por aquí eran subidos y bajados los desaparecidos es decir hay un rastro de silencio de la desaparición forzada que ha sido ocupado por los cientos de miles de testimonios de los familiares los familiares han ocupado el espacio de la ausencia de los desaparecidos en la sociedad nos han hablado quién eran cuál era su nombre qué es lo que hacían muchas veces no han podido hablar más que de que no saben qué pasó en otras han reivindicado identidades políticas pero esos testimonios de las víctimas se han convertido para mí en una energía movilizadora que ha desafiado el no lugar y la no existencia que reivindicó Videla Videla era el autor de los 12.000 9.000 12.000 desaparecidos en Argentina en una entrevista después de la briseta en el año 39 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue el primer digamos informe duro contra la dictadura argentina Videla en una rueda de prensa dijo cuando un periodista le preguntó bueno qué pasaba con los desaparecidos él dijo pues un desaparecido no tiene entidad no está no es un muerto ni es un vivo bueno esas respuestas cínicas han tejido las respuestas del Estado en muchos casos y los rastros de los desaparecidos también están en los archivos y hay que buscarlos en los archivos hay que buscar el archivo del terror en Paraguay nos mostró cómo los detenidos eran vistos como tú ves el archivo del terror que está en el último piso de la Corte Suprema de Justicia en Asunción en Paraguay pues ahí se descubrió el archivo de la policía política de Stroessner y esos son libros que parecen de contabilidad parecen de una ferretería y ahí está el esquema de intercambio de prisioneros del Pan-Cóndor un diagrama de intercambio entre la dictadura argentina la chilena la paraguaya la brasileña con los diagramas de flujo y está todo escrito está todo bien detallado cuando las cosas se escribían a máquina de escribir y no tenían ningún error y hay que buscar esas evidencias también uno ve el caso de Guatemala yo fui perito de un caso que se llamó el caso del diario militar el diario militar se le llama una colección de fichas militares de inteligencia 183 fichas de detenidos desaparecidos guatemaltecos en el año 83 en la dictadura de Mejía Víctores y en ese diario militar que fue filtrado después de la publicación de la Comisión de la Verdad en el año 99 uno puede ver las fotografías las fichas de los detenidos desaparecidos y puede ver la fotografía a veces esas fotografías fueron fotografías tomadas en allanamientos que se hicieron en su casa y luego puestas en la ficha policial en la ficha militar y ahí puede ver las circunstancias de la detención y hay una fecha final y la fecha final no dice fue enviado al juez no dice fue dejado en libertad dice 300 300 fue la clave usada por el ejército guatemalteco en ese tiempo que significaba fue desaparecido y mientras las madres y los familiares han ido buscando en ese recorrido interminable por las morgues por los hospitales por las prestaciones de policía por los cuarteles de medio país o de todo el país también en el caso de México pues se han enfrentado no solamente con la desidia sino también con los detalles del horror y me tocó además del caso de Ochinapa de 43 desaparecidos otro caso con los 43 desaparecidos el caso se llama Pueblo Bello y el pueblo tiene un nombre muy bonito y tuvo una historia atroz en el que 42 personas fueron desaparecidas como consecuencia de que la guerrilla del EPL se llevó 42 vacas de un jefe paramilitar llamado Fidel Castaño y como retaliación frente al pueblo los paramilitares se llevaron 42 hombres y por el camino se llevaron al frutero que pasaba por el camino con su camión de fruta fueron 43 desaparecidos y cuando estas familias de desaparecidos se hicieron toda la pelea se tuvieron que ver enfrentados a que llegó un militar a darles mil pesos para acallar sus demandas y se encontraron con que tuvieron que ir a hacer una identificación de cuerpos porque las demandas que se habían dado en la zona de otras de masacres como el Tomatito y otros lugares en la zona que se llamaba pues el estado hizo una exhumación con una retroexcavadora y los restos sacados con una retroexcavadora fueron llevados a la morgue del hospital de Montería y fueron dejados encima del suelo y los familiares tenían que entrar tapándose la nariz tapándose la boca sin poder respirar entrando manteniendo la apnea volviendo a salir para ver si podían identificar una chaqueta un cinturón un zapato algo que les que pudiera servir para identificar a sus desaparecidos y eso le ha pasado a muchos familiares en muchos países en la exposición al horror de la desaparición forzada la ausencia de cuidado la ausencia de preparación y acompañamiento con un nuevo impacto en esos procesos de búsqueda y también los familiares han encontrado mucha tesilia en sus demandas recuerdo las primeras veces que vine a México y empecé a trabajar con gente de Juárez como muchas mamás que fueron a hablar o a denunciar en las fiscalías se encontraban con que la respuesta fue dónde estaba usted cuando desapareció su hija o qué hacía ella en tal lugar esa culpabilización de la que hablaba de la que hablábamos antes de la que hablaba Ángel o la receta de la desidia espére dos semanas a ver si aparece cuando sabemos que las primeras 72 horas son determinantes para la búsqueda de los desaparecidos en esa psicología del desprecio que tantas veces se ha usado contra los desaparecidos el estigma es el primer paso y el estigma es ese estigma también que antes hablaba de en qué estaría metido en algo estaría metido que conlleva la justificación de la acción y la invisibilización de la responsabilidad las dos cosas a la vez y también genera una cosa que es muy negativa y muy sentida por los propios familiares que es como el estigma que es una marca moral negativa sobre la víctima genera una falta de solidaridad y la mayor parte de las familias de los desaparecidos si entren como a partir de la desaparición se genera un ostracismo social a su alrededor ya no pueden hablar con la familia ya no pueden ir a una fiesta ya el vecino les mira de forma extraña esas respuestas de ostracismo social de cortar esas redes de solidaridad son también muy frecuentes en el caso de la desaparición forzada porque el miedo se extiende como una mancha de aceite que penetra en el tejido social y que no se quita con nada no se quita con el paso del tiempo solo se quita con políticas que sean realmente transformadoras y también hemos visto como en los casos de desaparición forzada y en los casos de México en los últimos años en esta llamada guerra contra el narcotráfico cuando hace como 8 años 9 años empezamos los primeros talleres con familiares bastante antes del caso de Ochinapa pues los primeros talleres eran espacios de encuentro con los familiares para ver qué estaba pasando para llorar para abrazarse pero también para validar socialmente un sufrimiento que es negado en el caso de la desaparición porque no existe entonces esos espacios de encuentro entre los familiares fueron una forma de validar el sufrimiento de salir de la incertidumbre de empezar a entender qué estaba pasando en México qué nombre tenía lo que estaba pasando y también empezar a pasar de un problema personal a un problema colectivo aunque fuera un problema personal masivo y creo que el movimiento por la paz en el caso de México tuvo la enorme virtud de convertir un problema masivo pero no colectivo en un problema colectivo en visibilizar lo que estaba pasando con muchas víctimas masivas individuales en el país pero que no se atrevían a salir mucha gente se atrevió a salir a la marcha cuando vio que otros salían a la marcha y cuando vio que a otras madres a otras familiares les había pasado lo mismo que a ella la desaparición forzada tiene también enormes impactos invisibles en las familias como se explica a un hijo que es donde está su papá desaparecido y eso da lugar al impacto del silencio en las familias que tiene enormes consecuencias transgeneracionales no estamos hablando solamente de un delito permanente de un dolor permanente sino también de consecuencias transgeneracionales porque ese silencio transmite la imposibilidad de dar sentido a lo que sucede o transmite explicaciones que generan más impacto porque el papá salió de viaje y va a volver o va a volver pronto pero nunca vuelve pero nunca llama si está de viaje y eso genera más impacto las explicaciones que tratan de contener el dolor a veces en la sobrecarga de los familiares terminan también generando más impacto en los familiares impactos invisibles que son vividos de las puertas para adentro muchas veces y que necesitan también una visibilización y que necesitan también una política de acompañamiento en el caso del diario militar ese caso que les he contado de los 183 desaparecidos que es un caso ante la corte interamericana de derechos humanos ahí me tocó entrevistar a muchos familiares entrevisté a muchos niños que tenían 5 años 6 años en el momento de los hechos y que crecieron sin poder preguntarle a su mamá dónde estaba su papá porque cada vez que le preguntaban dónde estaba su mamá se quebraba se ponía a llorar o les decía que ya les iba a contar y le escuchaban llorar en la noche y entonces para no hacer mal a su mamá su propia necesidad para hacer su propio duelo es decir saber qué pasó se veía sustraída como para proteger a su madre no preguntaba a pesar de que eso tenía un costo también de sus propios procesos y ahí quiero decir con esto porque me parece que no estamos hablando de esa epidemiología del sufrimiento esa estadística estamos hablando de impactos profundos estamos hablando de consecuencias dramáticas en la vida de los familiares y consecuencias que son masivas y consecuencias en la salud estamos viendo muchos de los casos de México con conocimiento muy detallado del caso de los 43 estudiantes desaparecidos las consecuencias en la salud de los procesos de búsqueda la sobrecarga en los familiares la falta de respuestas el impacto de la incertidumbre eso aumenta los casos de muerte prematura aumentan los problemas cardiovasculares aumentan los problemas de cáncer asociados al testrés negativo aumentan los problemas psicosomáticos hay una carga también en la salud de los familiares que necesita políticas públicas desde esa perspectiva de derechos humanos porque en la biografía de los familiares de los desaparecidos la ausencia no es un problema del pasado la ausencia es un problema presente y sigue produciendo ese dolor hoy mismo y siguen teniendo la misma urgencia de encontrar los sistemas penales y los sistemas de investigación en general no tienen la urgencia de encontrar los sistemas penales buscan culpables pero no buscan desaparecidos y eso muestra que lo que es más importante para los familiares y recuerdo un caso del Perú ante la corte interamericana cuando la abogada le preguntaba a los familiares dentro de cuál es la demanda de reparación ustedes que quieren que piden como reparación la mamá le dijo mire yo quiero que me entreguen los restos de mi hijo y lo que usted quiera le dijo a la abogada el resto me es igual eso demuestra la jerarquía de la reparación la jerarquía de la verdad y del destino de los desaparecidos como primer elemento que tiene que ser incorporado también a las estrategias de investigación no puede ser que la búsqueda que la investigación vaya para un lugar y no exista la búsqueda o la búsqueda vaya para otro sitio y creo que para ellos necesita también llamar a las cosas por su nombre vengo de un país en Colombia ahora trabajando en la comisión de la verdad en la que a las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por miembros del aparato del estado del ejército para cobrar sobresueldos o tener ascensos militares se les llamaron falsos positivos porque los muertos no eran guerrilleros muertos y desde luego no habían muerto en combate habían sido ejecutados pero si hubieran sido guerrilleros hubieran sido verdaderos positivos que es como el lenguaje se usa para insensibilizar frente al sufrimiento es como si te haya dado mal el análisis de sangre el falso positivo cuando estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales en el caso de México se ha hablado de los levantados cuando llegamos al país para nosotros para la investigación del caso de los 43 desaparecidos la PGR nos dijo bueno esto es un caso de secuestro agravado y nosotros dijimos no es un caso de desaparición forzada porque la desaparición fue llevada a cabo por agentes del Estado y nos dijeron bueno eso no importa porque la pena es mucho mayor en el caso todavía del secuestro agravado y nosotros dijimos sí no importa para ustedes no les importará pero el secuestro agravado invisibiliza la responsabilidad del Estado y creo que tenemos que llamar las cosas por su nombre si queremos lograr políticas que sean realmente transformadoras que hagan del nunca más no solamente una demanda utópica que todos tenemos sino un programa de transformación y para esa transformación primero hay que pasar de dejar de recitar a la gente el olvido como respuesta porque hemos visto en muchos países bueno ya dejen dejen ya de pensar a los desaparecidos acepten la realidad como si la vida de la gente fuera una hoja y pasen la página de la historia primero la vida de la gente no es una página llena de letras sino es un enorme impacto traumático sufrido no solamente por algunas personas sino por colectivos enteros y ninguna página se puede pasar sin ser leída y la verdad es una forma de leer esa página de la historia y el reconocimiento a los familiares de los desaparecidos es una manera de asimilar esa verdad que no se va a dar solamente porque se publique una cosa ustedes han visto que como en el caso del G y después de dos informes que nosotros hicimos sobre el caso y mostramos dos cosas que son muy importantes en los casos de la construcción de la memoria de la desaparición forzada una una memoria sensible con el dolor de los familiares porque eso es un elemento clave estuvimos en muchas reuniones con familiares con autoridades en las que los familiares dijeron pónganse en nuestros zapatos pónganse en nuestra situación y la empatía es una energía transformadora sin la empatía con la desaparición forzada con las familias de los desaparecidos no va a haber la energía transformadora para enfrentar la situación sin esa frase que muchas familias decían bueno piensa en que es su hijo y solamente ese ejercicio de pensar que es tu hijo eso va a generar una movilización de la energía transformadora que va a hacer que la apatía y que la indolencia frente a la desaparición forzada no se puedan constituir en parte de la política de un Estado o de la actitud de los funcionarios y eso creo que es que es un elemento clave la verdad necesita también ayudar a explicar que es lo que hace posible el horror a gran escala cuando estábamos haciendo el informe de Guantapala nunca más llamamos a un antropólogo jesuita que se llama Ricardo Falla y le dijimos bueno ¿cómo vamos a investigar los fenómenos de terror ejemplificante terror público y las masacres que se estaban dando en Guatemala en esa época y él nos dijo miren la masacre es trabajo y nos dejó a todos así como de piedra ¿cómo es que la masacre es trabajo? y nos empezó a contar una masacre de la finca San Francisco en el norte de Guatemala Huehuetenango frontera con México y como el único sobreviviente de esa masacre de la cual él tomó su testimonio en el año 82 en Chiapas en México cuando ese hombre cruzó la frontera como bolo como borracho después de la masacre siempre contó cómo la gente iba a ser que iba a ser masacrada fue ayudó a sacar las cosas de los helicópteros en los que venía el ejército y cómo fueron separados los hombres de las mujeres de los niños y cómo fueron matados en un sitio y otros en otro mientras se preparaba la comida y cómo después hubo baile y lo que tienes es un escenario del espanto que hace posible el horror cuáles son los mecanismos que hacen posible el horror a gran escala que no es llegar a un sitio y matar a mucha gente el horror del caso de los 43 desaparecidos es cómo es posible que se lleve a cabo una desaparición masiva en medio de una ciudad a las 9 de la noche con todas las corporaciones policiales y militares presentes en la zona y presentes en el lugar de los hechos no en una selva escondida en un leguarrecóndito en el que nadie se sabe con un lugar donde hay cámaras de fotografías y se lleva a cabo una desaparición masiva de 43 jóvenes o el asesinato de 6 personas más la tortura etcétera que sufrió Julio César Mondragón y otros eso demuestra que hay mecanismos que hacen posible el horror y que para hacer una política en contra de la desaparición forzada hay que desmantelar los mecanismos que hacen posible el horror sino que el caso guatemalteco lo que vemos es que los mecanismos del horror que eran predominantes en la guerra contra y surgente en los años 80 se reciclaron en la transición política hacia el crimen organizado del narcotráfico y todos los otros tráficos y hemos visto una continuidad de cómo servicios de inteligencia miembros de servicios de inteligencia terminaban siendo parte del cártel o del narcotráfico o de la banda robacarros en una continuidad de las formas del terror que hacen un círculo vicioso entre corrupción violencia violaciones de derechos humanos impunidad si no se corta la impunidad de esos casos no va a haber salida política para América Latina en todo esto bueno voy terminando con algunas dos o tres reflexiones más uno es bueno la la importancia de que se tengan en cuenta los familiares en esos procesos de investigación pero no se ponga el peso de la investigación en la espalda de ellos y ellas y digo que se tengan en cuenta su experiencia porque nos hemos lo que hemos aprendido es que los familiares son los mejores investigadores son los que se han metido en los lugares en los que nadie se ha querido meter en el caso de México son los que han descubierto fosas y lugares en los que nunca nadie quiso ir en las que las instituciones no hicieron su papel de búsqueda han sido muchas veces los familiares y también se han tenido que enfrentar a elementos muy elementos que forman parte para mí de esos mecanismos del terror y le voy a poner un ejemplo de esos mecanismos y un ejemplo de la lucha contra esta impotencia que supone la desaparición forzada el primero es un ejemplo otra vez de mi segunda mamá Fabiola y Fabiola Linde fue la primera mujer que encontró los restos de su hijo Fernando Linde fue la primera mujer en Colombia que encontró los restos de su hijo que había sido detenido desaparecido y cuyos restos habían sido separados en dos fosas diferentes en un lugar que se llama Jardín la investigación del caso la hizo ella ella fue la que visitó los lugares la que entrevistó a los campesinos la que tenía la claridad de más o menos la zona en la que eso había pasado y cuando se fue con el juez militar y con la Comisión Colombiana de Juristas y las organizaciones que la Secretaría del Pueblo que estaban acompañando ese caso cuando se fueron a ver el lugar donde posiblemente podría estar la fosa o el lugar donde estaba Luis Fernando llegaron a un lugar que estaba en cuesta y en la parte de abajo estaba un resto óseo que aparecía encima de la tierra bueno entonces el juez dijo el cuerpo cayó acá bueno debe estar enterrado acá puesto que aquí hay un resto óseo entonces ordenó a la gente que llegaba de apoyo a que hiciera la excavación ahí abajo y ella que había tenido el testimonio de los campesinos sabía que ahí abajo no iba a estar entonces ella dijo no tienen que excavar arriba debajo de ese árbol además su hija Adriana Lalinde había soñado esa noche con un árbol dijo no tienen que excavar arriba en el árbol y el juez le dijo pero señora a ver los restos de estos aquí por la ley de la gravedad el cuerpo está aquí vamos a excavar aquí abajo o sea que déjese de cosas excaven aquí y ella le dijo sí por la ley de la gravedad los restos tienen que estar aquí pero por la ley de la impunidad los restos hay que buscarlos arriba porque la ley de la impunidad va en sentido contrario a la ley de la gravedad los restos de Luis Fernando fueron encontrados arriba bueno quiero decir con esto que hay toda una necesidad de entender cómo la impunidad trata de tapar los elementos que pueden llegar al esclarecimiento la desaparición forzada no es solamente que no se sepa qué pasó sino que hay una estrategia de ocultamiento de lo que pasó y eso es parte de los desafíos tanto de la investigación también como del trabajo de acompañamiento a los familiares y termino con un ejemplo chileno durante la dictadura chilena un amigo que se llama Roberto Garretón que era el abogado de la Vicaría de la Solidaridad probablemente uno de los abogados que más recursos de habeas corpus hizo durante la dictadura chilena para la búsqueda de los desaparecidos y Pinochet llegó a decir que la Vicaría de la Solidaridad hacía recursos de habeas corpus antes de que ellos detuvieran a la gente ninguno de los recursos de habeas corpus que hizo Roberto Garretón sirvió nunca para encontrar a un desaparecido no encontraron a ningún desaparecido con todos esos recursos de habeas corpus que se hicieron en la Vicaría y a veces había gente que decía bueno tú estás acumulando papel estás aquí talando los árboles de la Amazonía esto no sirve para nada ¿no? hacer los recursos de habeas corpus ¿para qué? no sirve para nada entonces uno se pregunta dos cosas bueno uno ¿qué es lo más digno que puede hacer en la dictadura chilena o en un régimen represivo cualquiera que sea cuando vienen los familiares y denuncian la desaparición forzada la detención y no se sabe el destino del familiar ¿qué es lo más digno que puede hacer si uno es abogado? pues lo más digno que puede hacer es acoger ese dolor ese sufrimiento y hacer un recurso de habeas corpus y cuando haces el 505 recursos de habeas corpus sobre 504 recursos de habeas corpus que no han servido para encontrar tienes que hacerlo con el conocimiento de lo que ha pasado en los otros 504 y con la misma convicción con lo que has hecho el primero no te puedes pasar a la insensibilización frente al sufrimiento a la rutina a la burocracia porque eso va a llevar digamos al desprecio del dolor de la gente y a la falta de mínimo impacto de lo que se haga pero también se acumula la impotencia de que no sirve para nada lo que hacemos la impunidad termina tejiendo una cosa que nosotros en la psicología le llamamos la impotencia aprendida terminamos aprendiendo que no se puede hacer nada como el pajarito que se acerca a la jaula y cada vez que se acerca a la jaula le dan una descarga y cada vez que se acerca le dan otra descarga y ya no hace falta tener la puerta cerrada se puede tener la puerta abierta que el pajarito no va a ir nunca más allá hay una impotencia aprendida que nosotros encontramos también en México fruto de toda esa experiencia histórica cuando llegamos como GIEI y empezamos a hablar con los familiares empezamos a hablar con académicos con periodistas con muchos sectores sociales y nos dijeron no van a poder hacer nada y creo que hay ahí una experiencia obviamente acumulada muy importante pero también hay la impunidad termina tejiendo un mandato de impotencia que no hay que creerse porque esos recursos de habeas corpus que fueron un ejemplo de la acumulación de la impotencia aparentemente durante tantos años un día fueron la prueba contra Pinochet y Pinochet fue detenido en Londres por las pruebas acumuladas por esas pruebas de la impotencia acumuladas y la transición chilena no hubiera sido la misma y la capacidad de secuestro del régimen de Pinochet sobre la transición política chilena no hubiera sido la misma sin los recursos de habeas corpus que fueron el acúmulo de la impotencia durante tantos años y eso demuestra que en la lucha contra la impunidad o en la lucha por la desaparición forzada tenemos que tener una perspectiva amplia y obviamente México enfrenta ahora mismo una situación dramática con el acúmulo de esos casos de desaparecidos que no terminan con el anterior sexenio y que han seguido con este sexenio y que esperamos que no sigan con este sexenio pero que se necesitan políticas que afronten esta herida permanente en la historia de los familiares y del país y creo que la movilización de los familiares es también un ejemplo determinante de cómo a veces lo que parece que es un acúmulo de la impotencia un día puede ayudar a hacer crisis y ojalá una crisis saludable que ayude a salir de la situación de derechos humanos que viven los países en concreto en concreto México muchas gracias muchas gracias a ambos creo que podemos dar una pregunta no voy a acabar el micrófono entonces por favor yo quisiera preguntarles Ángela comentaba que cuando llegaron se encontraron con esta noticia de las fosas en Veracruz y también recientemente está esta nota del trailer que contiene cuerpos quisiera saber cuál es su opinión sobre estos dos temas por favor mira lo primero que hay que decir es que el tema de los hallazgos nuevos de las fosas ya era un elemento que nosotros cuando partimos en el 2016 nos preocupaba muchísimo porque a raíz del caso Ayotzinapa se encontraron muchísimas fosas en la zona de Guerrero pero también se encontraron en otras zonas a raíz de la búsqueda de los familiares de los desaparecidos entonces el tema era que llegando ahora encontramos no solamente que hay más fosas con más cuerpos sino que además hay dos camiones que tienen cuerpos que pertenecen a muchos de esos desaparecidos seguramente y el drama que se enfrenta aquí es la revictimización entre otras de los familiares que pueden ser familiares de esos cuerpos quizás el problema es que ya ha rebasado la capacidad institucional y nosotros lo veíamos también con el caso de Julio César Mondragón que fue el caso de Ayotzinapa cuando íbamos al seméfono de aquí de Ciudad de México el seméfono de Ciudad de México estaba rebasado rebasado en términos de capacidad en términos de posibilidad también y encontramos muchos cuerpos que estaban fuera de los refrigeradores y le decíamos nosotros bueno y qué pasa con estos cuerpos porque no están refrigerados y por qué lo decíamos porque además son pérdidas necesarísimas de evidencia que pueden ayudar a resolver las investigaciones y que el daño que se puede ocasionar en una toma de muestra biológica o demás pueden incidir ostensiblemente en la determinación también de las circunstancias en que murió pero independientemente la noticia del hallazgo de fosas lo que nos permite decir es que es una modalidad estandarizada en diferentes estados Jalisco Guerrero y que ahí vamos a empezar a ver cómo es un mecanismo y una metodología que se ha extendido en todos los estados es decir que esto ya tiene visos de ser sistemático y sobre esa base también termina siendo mucho más problemático en términos de la falta de respuesta del estado a la identificación y a la posible respuesta a esos desaparecidos inclusive el movimiento que se lanza ahora a tratar de decir nosotros tenemos derecho a ver los cuerpos que están en esos camiones es una consecuencia lógica de una desaparición de muchos mexicanos e inclusive también de migrantes que obviamente el territorio mexicano tiene mucho tema de migración que ha sido desoída e incluso aminorada por el mismo estado en muchas ocasiones y entonces ¿por qué me causaba mi sensación? porque en lugar de haber disminuido vemos que va en aumento a pesar de los elementos que hemos visto y por eso tal vez yo no estoy de acuerdo en que pensemos en el pasado sino que recordemos el pasado miremos el presente evitemos estos hechos pero además preveamos el futuro si no hay actuación de esta naturaleza se van a seguir encontrando fosas alguien nos decía en Guerrero lamentablemente Guerrero es un panteón y tuvimos que confirmarlo en las revisiones que hicimos en campo en sierra y en la periferia de Cocula que efectivamente hubo muchos cuerpos y se encontraron muchos cuerpos a raíz de la búsqueda de los muchachos desaparecidos después podemos tener alguna pregunta más ya en la periferia ya ya se encuentran en la periferia de la búsqueda Sin duda la posición del GIEI, y aquí tomo la vocería en nombre del grupo porque lo hemos hablado, es colaborar con lo que se pueda en el tema en particular de los desaparecidos de la normal Isidro Burgos. Obviamente pues hay que mirar la situación y las condiciones y la evaluación frente al tema en particular después de que hemos salido hace dos años, pues en las condiciones que todos ustedes conocen, el GIEI salió con los dos informes y con la presentación de las líneas de investigación. Sí, indiscutiblemente la apertura, la posición y la sensibilidad pues muestra una tranquilidad para regresar. Y hay como dos reflexiones tal vez sobre esas dos preguntas. Uno es sobre la visibilización de las cosas en México. Eso ha permanecido, es una historia que si uno lo ve con perspectiva sabíamos que eso iba a un día a pasar. Lo que ha hecho ha sido hacer visible una situación en la que mucha gente estaba desaparecida y no había indicaciones ni investigación en serie sobre el paradero, la suerte y el paradero de la gente. Eso hace evidente un problema que se ha estado acumulando en los últimos diez años en este país y me parece que eso es un elemento positivo porque visibiliza una historia oculta. También me parece que es un elemento obviamente tremendamente desafiante desde el punto de vista de las políticas públicas. Hay que cuidar con que no pase como pasó en el caso colombiano. Cuando los paramilitares, después del marco de la ley de justicia y paz, empezaron a decir algunos lugares donde había fosas, la fiscalía fue y sacó los cuerpos. Y sacó los cuerpos sin hacer un trabajo con los familiares. Con lo cual, esos cuerpos han terminado como N-N, como N-N, en una bodega o en un panteón. Hemos pasado de tener desaparecidos a tener N-N. Y es lo que hay que cuidar también en el caso de México. No se puede hacer, digamos, no estamos hablando de fosas como es un sitio donde aparecen huesos. O sea, hay identidades, hay personas, hay casos de muerte, hay verdades ocultas. Todo eso se destapa con una fosa. Y eso tiene que tener una metodología de investigación apropiada que no sea solamente la identificación de los restos o usar la presión, obviamente, y la necesidad de los familiares para saber dónde está su desaparecido para minimizar el resto de la investigación que hay que hacer. Porque lo que tenemos en el caso colombiano es muchos panteones llenos de bolsas con N-N porque no se ha hecho ese trabajo de cotejar, de recoger los testimonios, de trabajar con las víctimas para ver los patrones, los hechos, donde pasaron, etc., que permitan poder hacer una investigación más integral. Ese es un riesgo, digamos, para el caso mexicano. Y lo que muestra, digamos, lo que ha pasado con el caso Ayotzinapa, pues muestra una cosa que hemos visto en muchos países también, y es que la verdad se empeña. Y a pesar de que haya muchos mecanismos de impunidad y mucha gente que trate de tapar las cosas, la verdad se empeña. Obviamente, si hay quien la empuje. Y en este caso, sus familiares han sido los que han empujado esa verdad para que no se olvide y para que tenga una solución en ese caso. Y creo que también muestra otra cosa, la importancia de construir herramientas consistentes en los procesos de investigación de casos de desaparición forzada. Nosotros hicimos dos informes. Nada de lo que aparece en esos dos informes ha sido cuestionado por dos años después, por las investigaciones mejores o peores, o las que no se han hecho. Y eso demuestra la importancia de tener herramientas consistentes. Porque si hay un elemento central que explica la desaparición forzada es el ocultamiento, es generar incertidumbre, es generar versiones distorsionadas, es que no se sepa qué pasó. Y la importancia de tener verdades sólidas, aunque no sean verdades completas, pero que sean verdades sólidas, que pongan mojones en la estrategia de ocultamiento que se da en estos casos es determinante. Y eso ha contribuido, creo, especialmente el trabajo de los familiares a que haya una situación de crisis de esa versión de la historia y de esa estrategia de ocultamiento de la impunidad, me parece que es saludable para México. Solo quería decir una cosa con el tema del paramilitarismo en Colombia, que también es importante, además de lo que dice Carlos. Pero fíjense que el lograr conciliar un mecanismo para que se dijera por lo menos dónde estaban 7.200 cuerpos, que sin la información no hubiera sido posible llegar por vía de investigación. También hay que rescatar que en ese caso se entregaron 2.600 cuerpos identificados, en el año 2005 empieza la Ley de Justicia y Paz, en el año 2007 se empiezan a recuperar los cuerpos, pero lo que sí hay que tener muy en cuenta es la capacidad de reacción del Estado frente a una realidad de esta naturaleza. Porque cuando nosotros encontramos 6.000, 7.000, 9.000, tenemos que contar con expertos y con los recursos suficientes para aplicar técnicas de ADN, de reconocimiento y identificación. El problema de los estados es que no logro dimensionar, digamos, y en este caso con mayor razón, estamos encontrando fosas que ya van alrededor de cuántos, 3.000, 4.000, sobre esa base necesitarán pensar políticas públicas para poder lograr esa identificación. Pero lo que sí es lamentable es que los tengan en camiones, andando por todas las calles y obviamente generando todo el macabro sensación y sentimiento de lo que es tener a un familiar o a un miembro de la sociedad en esas condiciones. Yo vi una imagen que era lamentable, en donde entre otras el del CEMEFO se metía, pisaba los cuerpos y pasaba a recoger el último de los cuerpos que estaba ahí. Yo creo que eso, entre otras, no solamente causó las renuncias, perdón, los despidos, pero eso era un fenómeno conocido desde hace dos años y nadie había hecho nada para evitar esas circunstancias. Gracias. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, creo que podemos dar por terminada la sesión. Y agradecer nuevamente la presencia de Ángela y de Carlos y por supuesto la presencia de todos ustedes en el coloquio M68. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.